hola comenzamos estamos en eso buenos días a todos los amigos en Venezuela y a todas las vecindades del uso horario y buenas tardes a todos al otro lado del océano, como siempre decimos y como siempre nuevamente les damos las gracias por la asistencia y participación en esta serie de teleconferencias conversatorios y entrevistas de este foro militar ustedes saben que estamos próximos a arribar a los 30 años del 4 de febrero de 1992 y hemos planificado una serie titulada Carlos Andrés Pérez, Chávez y Ochoa ¿Queda algo por conocerse? Esta es una actividad patrocinada por la Fundación Dos Payuelos, Peine y Cortaúllas y el Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela como parte de un proyecto de investigación de la historia política contemporánea El objetivo, por supuesto, es seguir incorporando la mayor cantidad de información para la construcción de una crónica verdadera de un evento tan importante, tan medular como lo fue el 4 de febrero de 1992 que partió en dos la historia de Venezuela que nos cambió por completo a todos los venezolanos nos cambió la vida son 23 años de revolución como decíamos 23 años de revolución bolivariana más 40 años de conspiración para llegar al golpe de Estado del 4 de febrero y luego al poder por la vida electoral en 1998 Eso hace de ese paréntesis un atractivo para historiadores para periodistas para docentes para cronistas y en fin realmente para los investigadores pero fundamentalmente para los venezolanos porque los venezolanos tienen derecho a saber exactamente qué fue lo que ocurrió en ese periodo y eso debemos profundizarlo y concluirlo definitivamente probablemente allí habrá respuestas distintas como un efecto están empezando a surgir a las que hemos recibido en estos últimos 30 años como hemos venido señalando son tres los protagonistas de estos eventos el expresidente Carlos Andrés Pérez el teniente coronel Hugo Chávez y el general de división Fernando Ochoa Antich los dos primeros están muertos como ustedes saben el expresidente Pérez dio al final de su vida muy pocas entrevistas y las que dio no hizo un no tocó medularmente el tema lo manejó muy superficialmente él él se llevó a la tumba exactamente porque en ellas en esas entrevistas no se incluyó lo suficiente en las interioridades del mundo militar sobre esos eventos por supuesto que Chávez en sus maratónicos a lo presidente hizo y deshizo con la verdad que quiso construir y que construyó a su conveniencia de manera tal de arrimar de la mayor cantidad de brasa política a la sardina revolucionaria queda una sola óptica en este momento de esos protagonistas que es la óptica del general de división Fernando Ochoa Antich ex ministro de la defensa de esa oportunidad y para eso estamos en este momento también para valorar todo eso entre los entre todo eso está incluido precisamente la actuación del general Ochoa en ese laxo o de ese laxo se ha escrito de todo y la opinión pública venezolana siente que queda un saldo todavía muy significativo de la verdad la sensación de que queda algo bien importante por conocerse y en ese algo por supuesto están incluidos responsables hechos y coyunturas previas este es un foro militar por eso y para consolidar pertinencia en las opiniones y en los hechos sobre ese algo pendiente del 4 de febrero de 1992 hemos invitado desde el día de hoy a este foro militar y conversatorio al vicealmirante Germán Gustavo Rodríguez Citrado el tema como dijimos inicialmente formó parte de la serie titulada Carlos Andrés Pérez Chávez y Ochoa queda algo por conocerse vicealmirante el director general sectorial de inteligencia militar desde 1984 1984 hasta 1989 ex controlor general de las fuerzas armadas nacionales desde 1989 hasta su retiro en 1992 ojo además de eso mi almirante Rodríguez Citrado es un prolífico escritor sus obras más conocidas que están a la venta en el portal de Amazon métanse son fue el fin de la pesadilla o comienzo del apocalipsis historias de mujeres la hermandad del Trisquelión que es una saga de audiolibros en cinco entregas y una segunda parte de la hermandad del Trisquelión titulada investigadores paranormales el almirante Rodríguez Citrado debe conocer la vida y obra y milagros de todo lo que ocurrió en estos últimos años críticos entre mil sobre todo entre 1984 y 1992 de manera que en materia de fuente después de lo abordado la semana pasada por el coronel Falcón con el almirante Rodríguez Citrado como fuente de información primaria debería quedar debería de quedar sabemos que no pero por por razones obvias este debería quedar saldado mi almirante bienvenido bueno muchas gracias Antonio por tu por tu presentación y por tu invitación conjuntamente con el doctor Fernando Falcón Veloz a este programa de a este grupo de de conversatorio sobre Cap Chávez y Ochoa y si queda algo por conocerse este en mi opinión quedan muchísimas cosas aún por conocerse algunas de esas cosas ya fueron asomadas en la en el conversatorio pasado con Fernando Falcón y otras trataremos de analizarlas hoy preferiblemente en el periodo de de preguntas y respuestas para lo cual te propongo como moderador que fijes el esquema a seguir pero antes yo quería sugerir agregar otras dos preguntas a esa inicial de si queda algo por conocerse la primera de ellas es cómo influyó la realidad social en el intento de golpe de estado de febrero de 1992 y la segunda si el intento de golpe de estado del año 1992 fue solamente del sector militar a estas dos preguntas intentaré darles algún tipo de aproximación en esta parte introductoria en la cual voy a hacer una exposición a través de un marco conceptual pues para mí no existe relación lineal ni determinística causa-efecto entre ninguno de esos principales acontecimientos que convulsionaron la vida nacional en el último tercio del siglo XX sino que forman parte de todo un proceso de descomposición que se originó en el año 1979 es decir para mí hay que analizar estos hechos desde el punto de vista de los sistemas dinámicos no lineales en los cuales las trayectorias todas las trayectorias que culminan con un vortice social están relacionadas pero no son de causa-efecto esto es una forma de ver el problema desde el punto de vista de la teoría del caos social que permite abordarlo siguiendo el proceso de transformación de la realidad que percibe el conglomerado social puesto que todo caos social comienza siempre con una crisis de percepción de la realidad en esa crisis de percepción lo que parece no necesariamente es lo que es pero para los perceptores del conglomerado social es decir para los ciudadanos eso si lo es y esa percepción tiene gran importancia en esa en esa percepción social tiene gran importancia los tipos de manipuladores que que inciden sobre la realidad los manipuladores de la opinión pública cada uno de estas manipulaciones se conoce en este tipo de estudios como los vórtices sociales un sistema aparentemente desordenado pero que en conjunto representa un orden distinto e inesperado y en todo caso fatal para el estatus quo del momento ese vórtice social se presenta a veces de manera espontánea por la acumulación de pequeños cambios graduales en el sistema social y otras veces de forma accidental o también provocado por variables endógenas o exógenas específicas una vez que expresamos este marco conceptual de análisis tendríamos que pasar a cómo fue cambiando la percepción la crisis de percepción venezolana desde el momento desde el año 1979 hasta el año 1997 ¿por qué desde el 79? porque es a partir de ese momento cuando en Venezuela se comienza a producir un proceso deterioro económico que interrumpió el proceso de modernización que se inició con la era petrolera mediante el cual un modelo rentista de Estado que dependía de la exportación de crudo para la obtención de divisas y su distribución en el conglomerado social comenzó a tener problemas debido a las fluctuaciones o crisis producidas por la caída de los precios del petróleo esto a su vez trajo como consecuencia la incapacidad del gobierno del gobierno de turno o del sistema del gobierno de turno en el sistema político imperante de producir ajustes macroeconómicos adecuados para compensar el deterioro que se sufría en el conglomerado social como receptores de esa redistribución de la riqueza rentista del Estado a esta incapacidad del sistema político se agregó como atractor en el inicio de la ruptura del equilibrio de los valores socialmente aceptados desarrollados y practicados en Venezuela desde el inicio del ensayo democrático en 1962 que se llamó pacto de punto fijo y que funcionaba con un proceso de alternabilidad bipartidista entre dos partidos demónicos democrática y copia y ese sistema bipartidista fue incapaz de efectuar esos ajustes macroeconómicos necesarios para solventar los problemas de financiación durante los periodos de crisis social originados por la caída de los precios petroleros ese constante devenir oscilante entre periodos de bonanza aparente y periodos de contracción críticos comenzó a ser percibido por la sociedad como una crisis a partir de 1979 y como ya lo dije en el marco conceptual una crisis de percepción siempre es el inicio del caos en un sistema social sea este simple o complejo familia municipio región o estado en esa crisis de percepción tuvo gran importancia como dije también la intervención de los agentes manipuladores de la opinión pública que generaron vórtices sociales y esos vórtices sociales fueron los que de verdad iniciaron el desequilibrio de los valores presentes en la sociedad aunque durante mi ejercicio como director general sectorial de inteligencia militar este enfoque de la teoría del caos social no fue el que controló o orientó los estudios o análisis que se hicieron para el jefe del estado sino que esto fueron eso me lo recordó Fernando Falcón porque lamentablemente los archivos al respecto que yo tenía muy completo se perdieron en el deslave de Vargas en Caracas ¿cómo se llama? en La Guayra en La Guayra nosotros hicimos a fines del año 1988 un estudio muy importante sobre la conflictividad confrontacional de la sociedad venezolana utilizando una teoría que se llama la teoría de la privación relativa en la que se intenta explicar las causas del descontento o el sentimiento de descontento e insatisfacción en el conglomerado social cuando la espalciona evalúan su situación en relación con otro grupo de referencia y si obtienen menos de lo que ellos esperan que debería ser su situación o su estatus entonces nace el descontento produciéndole un sentimiento de privación incomodidad e injusticia ese informe elaborado por la dirección de análisis a cargo del mayor Rondón y del entonces mayor Fernando Falcón analizó la conflictividad conflictividad social del periodo presidencial de Jaime Lucinchi en el mes de octubre de 1988 es decir abarcando desde el comienzo del gobierno de Jaime Lucinchi en 1984 hasta ese mes de octubre de 1988 yo se lo llevé en cuenta al señor presidente de la república Jaime Lucinchi y en él se analizaba exactamente la relación de conflictividad con la incapacidad de realizar los ajustes macroeconómicos para compensar la volatilidad de la el impacto de la volatilidad del ingreso petrolero y su impacto en las políticas sociales que eran demandadas exponencialmente por la sociedad venezolana y también se decía en él la urgente necesidad de reformar o de reestructurar y modernizar el estado venezolano en otra palabra la urgente necesidad de retomar el enfoque inicial que había tenido el gobierno de Jaime Lucinchi en 1984 cuando presentó el séptimo plan de la nación que había sido elaborado en su campaña electoral de 1983 y en el cual se llamaba a una especie de pacto social este ese pacto social era un programa de ajuste macroeconómico pero de tipo heterodoxo es decir no estaba acordado con el Fondo Monetario Internacional y con ninguno de los organismos internacionales financieros de la época su objetivo era la reactivación de la economía y la modernización del estado y también la refinanciación de la inmensa deuda en edad del gobierno del doctor Luis Herrera Campins desde en su periodo de cinco años hasta 1984 en él en este informe se diagnosticaba que de no procederse a estos dos grandes aspectos de reestructuración del estado y de ajuste macroeconómico con las estrategias pertinentes de crecimiento económico políticas y sociales se daría por agotado totalmente el modelo rentista y en consecuencia el sistema de partidos políticos originado con el pacto de Punto Figo y de una democracia representativa en el año 1960 al programa de pacto social del presidente Luzinchi establecido en el pacto en el plan de la nación del séptimo plan de la nación se le presentó una acérrima oposición por parte de sectores financieros bancarios y empresariales que se habían alejado de sus tradicionales funciones propias de su especialidades y que se habían lucrado de una forma espantosa a través del sistema de control de cambio de RKD y del endeudamiento privado externo que en forma absurda y descontrolada se produjo durante el gobierno del doctor Herrera Campín este eso eso que trajo como consecuencia trajo como consecuencia el aumento de la conflictividad social y este eh la seguridad de que algo estaba por explotar en Venezuela esa era la sensación que en el final del gobierno de Jaime Lucinchi había en la sociedad venezolana pero ¿por qué? ¿por qué esa sensación? ah porque al al boicotearse al manipularse la opinión pública y boicotearse los postulados del séptimo plan de la nación al gobierno no le quedó otra alternativa que desestimarlo y en su lugar generó un nuevo instrumento que se llamó el plan trienal ese plan trienal fue con la única finalidad de refinanciar la deuda que se había producido en el ejercicio presidencial anterior pero no contemplaba en absoluto ningún tipo de programas sociales como lo hacía lo que estaba contenido en el pacto social del séptimo clave de la nación nosotros no estábamos muy lejos de la realidad pues esa percepción había generado un cansancio social peligrosísimo peligrosísimo que percibía que el estado o el sistema político no estaba en capacidad de dar respuestas adecuadas a sus necesidades y efectivamente un día antes de que se firmara en Washington el el nuevo programa de ajustes macroeconómicos que presentó Carlos Andrés Pérez que se llamó como se tituló como el gran viraje este se produjo en Caracas un estallido social de confrontación violenta que se llamó el Caracaso el 27 de febrero de 1989 un nuevo vórtice social en ese proceso de transformación caótica de la percepción hacia una nueva realidad social y cuando se superó la crisis de ese 27 de febrero que ocasionó cientos de pérdidas de vida y millones de bolívares en pérdidas por saqueos etcétera etcétera el presidente Pérez convocó a todos los organismos de seguridad del estado inteligencia policía etcétera etcétera y al y al y a los integrantes del alto mando militar y al y al y del ministerio del interior y nos recriminó de de que no hubiésemos sido capaces de eh prevenir esa situación y a nosotros nos quedó la satisfacción de decirle bueno presidente nosotros a usted no se la hemos entregado pero al presidente Lucinchi su antecesor se la entregamos la advertencia de que esto podía ocurrir no sabíamos que iba a ser tan inmediato pero es decir si decíamos que a más corto plazo que a largo plazo esa situación de confrontación violenta y explosiva se iba a presentar entonces él se quedó totalmente sorprendido con la entrega de ese documento porque en ese momento yo le di una copia de lo que le había entregado al presidente Lucinchi durante mucho tiempo se ha atribuido una relación lineal de este hecho conocido como el Caracaso o el Sacudón atribuido exclusivamente al gran viraje de Carlos Andrés Pérez y se ha dicho que es la antesala del golpe de Estado del intento de golpe de Estado del 4 de febrero del 92 yo no solamente no estoy de acuerdo con eso sino que digo que esto fue un vórtice más un vórtice más en todo ese proceso de deterioro en todo ese proceso de deterioro en la percepción que la opinión pública el conglomerado social tenía sobre la respuesta cada vez menos adecuada y más inconsistente que el sistema político bipartidista iniciado en 1912 tenía para darles los programas de reajuste económico todos tanto el de Jaime Lucinchi como el de Carlos Andrés Pérez y posteriormente el programa de reajuste macroeconómico de Rafael Caldera todos ellos el de Jaime Lucinchi el primero menos era más heterodoxo que ortodoxo es decir no seguía tanto los lineamientos neoliberales establecidos por los organismos financieros internacionales pero el de Carlos Andrés Pérez y el posterior de Caldera sin duda el de Caldera el proyecto de Venezuela de Caldera era exactamente igual al proyecto del Gran Miraje de Carlos Andrés Pérez todos esos proyectos macroeconómicos neoliberales surtieron un gran rechazo en la población venezolana ¿por qué? por la manipulación que desde sectores financieros bancarios gremiales de todo tipo se hizo contra esos agudes ¿por qué? porque estaba en juego la permanencia de las condiciones que habían dado a esos sectores una prevalencia o unas posiciones de poder dentro del sistema imperante político imperante hasta ese momento una cosa que demuestra esto es que el presidente Caldera el presidente Caldera aprovechó yo lo llamo así aprovechó no sé si me están escuchando perfectamente el presidente Caldera aprovechó el golpe de estado del 4 de febrero como una coyuntura política favorable para tratar de regresar nuevamente al poder a la presidencia de la república sobre esto podríamos hablar y conversar muchísimo yo he escuchado argumentos a favor y argumentos de contra pero lo cierto es que el presidente Caldera en el año 93 con una campaña que fue acérrimamente en contra del gran viraje de Carlos Andrés consiguió una empírica victoria electoral y después por la gran crisis mundial bancaria financiera y bancaria mundial del año 96 se dio en la obligación de nuevamente conversar con el Fondo Monetario Internacional y llegar a un programa de ajuste macroeconómico exactamente igual al que tanto había criticado a Carlos Andrés Pérez de manera tal de que todo este proceso de ajuste macroeconómico neoliberales de muy corta duración y de poco impacto para la necesidad de ajustes sociales socioeconómicos que tenía el conglomerado venezolano fueron en mi modo de ver lo que al final dio al traste con el equilibrio de todos los valores sociales aceptado desarrollado y practicado en Venezuela desde el año 1962 ante el año 1998 y eso le dio la oportunidad al líder fracasado golpista del 4 de febrero el comandante Hugo Chávez Frías de renunciar a su posición abstencionista y alejada del uso de los mecanismos democráticos que existían hasta ese momento y se transformó en el líder de una población que ya no solamente había percibido sino que aceptaba que la realidad había cambiado totalmente y eso le produjo a Chávez el triunfo electoral y lo que ocurrió después pues todos lo sabemos hasta aquí mi introducción sobre esta sobre esta eh periodo de la de la sociedad venezolana que culminó con la eh destrucción de la realidad eh y del equilibrio eh los valores sociales habían tenido durante todo el pacto de Punto Fio desde el año 1962 hasta el año 1998 y la llegada de una nueva realidad constituida por lo que se llama o se se dio en llamar la revolución bolivariana del siglo XXI Bueno, muchas gracias mi almirante por esa interesante introducción que usted acaba de hacer en relación al al pudiéramos un pero usted mismo lo calificó que ya el agotamiento del sistema político y el el pacto eh acordado después del 23 de enero de 1958 en el sistema de partidos a mí me gustaría focalizar eh ya ahora la conversación el conversatorio en el tema del 4 de febrero eh usted recibió la dirección de inteligencia militar entiendo que fue en el año 1984 usted acaba no yo recibí la dirección de inteligencia militar en el año 86 86 del 84 al 86 fue subdirector subdirector exactamente como subdirector usted incluso estuvo estuvo explicando exactamente cuál fue el rol que jugó allí en en tercera base antes de agarrar el home eh a mí me gustaría precisar porque usted tocó los dos temas fundamentales que que pudieran considerarse de apertura ante un sistema que está colapsado ¿verdad? que es el sistema de la de la expresión social que ocurrió el 27 28 y 29 de febrero y el otro que ocurrió que fue el 4 de febrero de 1992 y ese es el tema que a mí me gustaría precisar cuando usted recibió la dirección de inteligencia en en 1986 o también con la experiencia de 1984 ya en esa época pudiéramos decir de manera puntual había algún ruido de sables que pudiera considerarse más allá de la alerta que debería de haberse planteado en aquella oportunidad claro que sí lo había lo había y había demasiada información y análisis sobre eso lo que pasa es que en el periodo del 83 al 86 eh hubo una transformación profunda sobre todo en el ejército de Venezuela eh con aquel programa Andrés Bello creo que se llamaba ¿no? el plan Andrés Bello el plan Andrés Bello el plan Andrés Bello produjo eh a mi manera a mi manera de ver por eso hice este enfoque desde el punto de vista de la teoría del caos social produjo un profundo cambio de los valores vigentes en el ejército venezolano en esos tres años del 83 84 y 85 bueno realmente fue mi almirante realmente fue del 70 el primer el plan se implementó en el año 71 si la primera promoción salió en el 75 si pero esos últimos tres años esos tres años yo estoy refiriéndome a mi periodo ah correcto 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 yo me estoy refiriendo a mi periodo yo no en el en los años anteriores yo no tuve no tuve no tuve ninguna figuración ni ningún modo de acceder desde el punto de vista de inteligencia ni de de ninguna posición relevante en la fuerza armada a lo que estaba ocurriendo en el sector militar venezolano yo yo hablo desde el momento en que yo tomé la dirección de inteligencia militar y tuve acceso a lo que había ocurrido desde mi llegada en el año 1984 hasta el 1986 ya la dirección de inteligencia militar tenía muchísima información sobre las actividades que grupos logias vamos a llamarlas logias militares estaban desarrollando y que podían y que podían ser orientadas a una actividad conspirativa pero que pasaba que esas actividades estaban disfrazadas en una en un entorno bolivariano que hacía muy difícil realmente tirar de los de la madeja y sacar hilos concretos no sé si me explico por completo entonces eso eso sí se sabía y había información bastante buena de de toda la de la de toda la combinación no solamente de estos oficiales jóvenes que que estaban agrupados o aglutinados en aquel movimiento primero de los comacastes o algo así o comandantes mayores capitanes y tenientes y después con el movimiento bolivariano revolucionario 200 sino también de otros oficiales de mayor jerarquía que tenían algunos proyectos que podían ser interpretados como proyectos políticos personales mi almirante a mí me gustaría voy a voy a compartir una pantalla con todos básicamente porque me gustaría encuadrar lo que usted acaba de decir y el enfoque que acaba de hacer de introducción para para ponernos en 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 la misma onda voy a compartir pantalla con un cuadro de excel que tengo aquí y básicamente para abundar sobre alguna cosa aquí no este ya ya lo están viendo en pantalla sí pero no lo distingo muy bien debe subirlo al 100% y ahora sí sí ok fíjese este yo aquí tengo el presidente de la república el ministro de la defensa el comandante general del ejército y voy a poner únicamente aquí el comandante general del ejército porque el foco de la conspiración ahora yo le pongo el nombre que usted que usted no lo indicó pero yo se lo voy a poner aquí el foco de la conspiración que desembocó en toda la actividad del 4 de febrero se nucleó en torno al ejército sí y aquí y aquí están por lo menos del presidente de la república el ministro de la defensa el comandante general del ejército de la época democrática el plan Andrés Bello que usted acaba de señalar se implementó en el año 71 en la academia militar en el 1970 71 que fue el año en que ingresó el teniente coronel Hugo Chávez a la academia militar el teniente coronel estuvo del 70 al 71 al 75 que fue que se graduó con la promoción Simón Bolívar 2 ese plan Andrés Bello fue reestructurado en el año 1980 81 siendo director de la academia militar el general José Antonio Lavarría yo no sé si los demás me están viendo exactamente lo que estoy siguiendo aquí en el cuadro de Excel una vez la primera vez que yo aprendí informática me dieron tienes que aprender Excel y tienes que aprender inglés todavía no he aprendido inglés pero el Excel sí ya lo aprendí este el el director de ese entonces era el general José Antonio Lavarría y el el ese plan Andrés Bello arrancó siendo presidente de la república el doctor Rafael Caldera en el año 71 Hugo Chávez llegó a la academia militar bajo los dos años del general José Antonio Lavarría en el 80 hasta el 82 es una realidad el líder de la revolución bolivariana fue el líder de la revolución bolivariana y lo sigue siendo pero además después de eso Hugo Chávez salió salió y regresó siendo director el general Guerrero Gómez y pasó dos años y lo tuvo también el general Peñalosa entiendo que en la gestión del general Peñalosa hubo un problema y él lo sacaron de la academia militar pero en todo caso si nos atenemos a lo que hizo Hugo Chávez en esa oportunidad ya el mal estaba hecho porque la primera promoción que formó Hugo Chávez como oficial de planta de la academia militar fue la promoción teniente Pedro Camejo y teniente coronel Antonio Rico los abriseños del 80 81 y el 81 y el 82 si nos atenemos a como a como se escribió la biblia está Jesucristo que fue el el profeta principal el mesías y nos atendemos después a los apóstoles los líderes más importantes de estas dos promociones son de la del 81 Ronald Blanco la Cruz no hay que quitarle los méritos a Ronald Blanco la Cruz en términos de inteligencia y de liderazgo dentro de su promoción el mismo Edgar Hernández el mismo Gullón y el mismo Carvajal Barrios que es de esa promoción también y del año 82 Ramiro Acosta Chirino Rangel Silva Roa Suárez y Gustavo González López que es el actual director del de la DICIC actualmente pero fíjense se fue Hugo Chávez dejó estos que se fueron a a distribuir la palabra alrededor de todo el país y es una combinación que iba armando acuerdos iba armando compromisos ayuntándose y creciendo el a mí me yo no todavía no he podido entender por qué los presidentes en particular el presidente Jaime Lucinchi y el presidente Pérez teniendo a la mano este tipo de información que se sabía como producto del colapso del sistema político en esa oportunidad que eso en algún momento iba a eructar iba a ser erupción como el volcán de ahí de la palma en este momento como en efecto ocurrió los presidentes tanto Jaime Lucinchi como Carlos Andrés Pérez hicieron caso omiso a las advertencias que en primer lugar hizo usted como director de inteligencia militar pero además yo me imagino que también en algún momento los otros organismos de seguridad del estado se encargaron de alertar al presidente de la república me gustaría un comentario suyo sobre ese particular mi almirante bueno mira yo voy a hacer una es muy interesante este enfoque con este con este Excel que tú estás presentando porque visualiza y focaliza el origen y después la expansión de de la del principio el origen y la expansión inicial de de la de la futura conspiración ¿no? este yo te voy a decir una cosa en el DIN por ejemplo las informaciones que llegaban sobre actividades conspirativas en el interior del país de de esto que tú dices que se fue extendiendo siempre llegaban vinculadas a actividades oficiales que desarrollaban las unidades militares con con el con el sustrato bolivariano es decir si en un batallón se celebraba una obra de arte o una obra de teatro bolivariana este al cual asistía con fines proselitistas estos individuos que tú acabas de señalar y otros oficiales que eran captados por ellos la dificultad existía en decir bueno pero estos oficiales no están conspirando estos oficiales están asistiendo a unas actividades legítimas y además promovidas por la institución la propia institución en algunos casos se sabía que estaban después en los casinos militares o en las cámaras de oficiales se estaba procediendo al proselitismo pero era muy difícil presentar una prueba fehaciente de esa conspiración no sé si eso te da una idea de la dificultad que tenían los órganos de inteligencia eso por una parte y por otra parte ese periodo de Jaime Lucinchi por lo menos en el mío en la dirección que me correspondió a mí este hubo mucha pisada de manguera entre los bomberos las direcciones de inteligencia querían ser protagonistas y estrellas de la situación y en lugar de colaborar lo que hacían era pisarse la manguera yo te voy a poner como ejemplo y Fernando Falcón puede puede corroborarlo la dirección de inteligencia militar en mi época no sé si actualmente es igual era un organismo de seguridad del estado y no una policía la gente la percibía como una policía una policía política pero no era así era un organismo de seguridad del estado adscrito al ministerio de la defensa con la finalidad de producir inteligencia para la seguridad del estado no del gobierno seguridad del estado entonces que pasaba que la dirección tenía que haber recibido de su usuario principal quien era el usuario principal el jefe del estado los elementos esenciales de información necesarios para orientar su producción de inteligencia primero orientar sus órganos de búsqueda sus órganos de análisis interpretar lo buscado y después producir la inteligencia en análisis de esas informaciones yo nunca como director de inteligencia militar recibí del presidente Jaime Nunca ni del presidente Carlos André Pérez una orientación al respecto que me dijera mira vamos a centrar nuestra producción de inteligencia en esta materia o vamos a centrar nuestra producción de inteligencia en este asunto entonces ¿qué ocurría? yo supongo que igual ocurría con la DICIP o igual ocurría con los demás organismos de inteligencia que no tenían claro cuál era su parcela y su nivel de producción de inteligencia para la seguridad del Estado eso ocurrió en mi en mi en mi periodo pero además de eso lo que te señalaba anteriormente el DIN para para eso esa función que yo la interpreté de una forma y los colaboradores míos me ayudaron en esa interpretación e hicimos un trabajo de acuerdo a esa interpretación no porque fuera la correcta a lo mejor podría haber sido distinta pero nosotros la interpretamos de una forma y la ejecutamos y teníamos para ello una parte encubierta y una parte abierta de la organización la parte abierta de la organización tenía una única finalidad y era la de servir como órgano auxiliar de la justicia militar nada más no era una policía no era nada más sino órgano auxiliar de la justicia militar y la parte encubierta si era un órgano de inteligencia para la seguridad del Estado entonces se daba el absurdo de que la dirección de inteligencia del ejército por ejemplo no entendía que esta era la función del DIN inclusive a los funcionarios de la parte abierta que tenían que acceder al fuerte Tuna para ir a los tribunales militares en su función primigenia y legal de asistencia a la justicia militar se le impedía el acceso se le impedía el acceso es una cosa absurda entonces cuando cuando yo como director de inteligencia militar le daba esta esta no queja sino esta información al presidente le decía bueno presidente mire aquí tenemos que hacer una reestructuración de todo esto no recibía el feedback necesario para que para que se produjera entonces que que pasaba que la percepción de las fuerzas armadas internas sobre lo que estaba ocurriendo con los organismos de inteligencia era de total incapacidad de total desorganización eso ocurrió mientras eso ocurría por supuesto el tema de la conspiración del lado afuera y del lado adentro iba caminando rueda libre bueno en todo caso ya la la opinión pública yo creo que en términos de eso de por qué ocurrieron las cosas tiene una está muy clara mi almirante en pero yo creo que también como producto de esos dos periodos del presidente lucinchi y el presidente carlos andrés pérez hay unas cosas que incidieron también porque que sirvieron de catalizador a mí me gustaría hacer una una rápida introducción en la francia monárquica mi almirante los reyes acostumbraban a tener favoritas que eran adicionales por supuesto a la reina por lo menos a enrique cuarto se le conocieron 26 amantes louis quín louis catorce tú el hombre de la frase esa que quedó para la historia política de l'etat semua el estado soy yo tuvo 14 segundos frente una de las más poderosas favoritas de la corona en los tiempos en su tiempo no fue madame pompadour fue poderosísima concedera real e influyente asesora del rey luis quince ese luis quince por cierto ocupaba el segundo lugar en eso del score de secretarias privadas su marcador registraba 15 amantes y eso que en esa oportunidad no existía la viagra imagínese usted de la cama de la madame pompadour salieron muchas decisiones de la corte imagínese usted y no existía la viagra en ese tiempo sin embargo luis dieciséis no tuvo amantes pero eso le impidió que el cuello real ocupara un espacio en la guillotina y lo decomitaran en sus dos sus dos últimos cargos de actividad como vicealmirante tanto con el presidente lucidchi como con el presidente perez como fue su relación me refiero a su relación de estado como en primer lugar como director general sectorial de inteligencia militar y luego como controlador general de las fuerzas armadas tanto con la señora blanca y bañen y la señora cecilia matos bueno mira en venezuela yo inclusive estoy en este momento publicando mi memoria que las leemos las leemos con mucha atención quiero que sepa e incluso al inicio de mi memoria yo narro algo relacionado con mi padre este que era un gran segundo frentista este la mayoría de los hombres venezolanos del siglo XX sino bueno yo diría una gran mayoría de los hombres venezolanos del siglo XX este en algún momento o o o consuetudinariamente otro este tuvieron esa esa debilidad del segundo frente ¿por qué? porque era un hecho que venía desde la colonia el el derecho de pernada de los españoles en la en la colonia se transformó luego en la en los criollos manduano una actividad perfectamente aceptada socialmente de concubinato con su con sus esclavos y con personal a su servicio y por ahí el venezolano no veía mal a un segundo frente ¿qué pasó en el caso del presidente Luzinchi? que ese segundo frente se inmiscuyó en el ejercicio del poder o trató de inmiscuirse en el ejercicio del poder yo tengo yo con la señora Blanca Ibañez Blanca Ibañez Piña no tuve mayor trato ¿por qué? porque ocurrió algo fortuito al comienzo de mi de mi cargo como director que yo no sé si fue narrado o lo he escrito por ahí pero que un día algo que necesitaba ser conocido de urgencia por el jefe del estado y que necesitaba el DIN una decisión urgente por parte del jefe del estado me llevó a efectuar una llamada telefónica por la línea interministerial y al otro lado de la línea me contestó la señora Blanca Ibañez cuando lo que yo esperaba era que me contestara el presidente el presidente Luzinchi ella me dijo me atendió muy cortesmente y me dijo que el presidente no estaba disponible pero que yo le podía decir lo que quería y ella se lo transmitía al jefe del estado entonces yo le dije con igual cortesía mire señora yo necesito hablar con el jefe del estado no necesito un intermediario para decirle al jefe del estado lo que tengo que decir por favor dígale usted al presidente que yo necesito hablar urgente con él ella me dijo en un término en una respuesta medio o cosa y medio cínica me dijo está bien pues mi almirante no se moleste algo así y yo le dije no, no es ninguna molestia señora solamente cree que quiero hablar con el presidente y ella colgó el teléfono y a los diez minutos o a los cinco minutos me llamó el presidente y me dijo me ha dicho Blanca que tú quieres hablar conmigo y yo le dije efectivamente presidente y ella se molestó porque yo le dije eso entonces me dijo no, no es que esta molesta tú sabes cómo son las cosas aquí le dije no presidente no sé cómo son las cosas yo sé que tengo que hablar con usted y qué es lo que tiene que decir entonces le dije lo que tenía que decir desde ese día desde ese a partir de ese momento la señora Ibañez no me recibía a mí cuando yo iba a mi punto de cuenta ella recibía a todo el mundo y lo llevaba y lo a mí me ignoraba por completo no sea no tenía es como si yo no existiera y por supuesto yo hacía la misma cosa entonces mi relación directa con la señora Ibañez no era no era nada buena y tampoco se inmiscuyó en ninguna de las cosas que yo tenía que hacer en mi trabajo pero pero nosotros sí sabíamos que ella este tenía actividades que al presidente de la república le molestaban muchísimo y que él estaba cansado de la actitud de ella de 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 pero mirate pero esas actividades eran hacia lo interno de las fuerzas armadas en algunos casos sí en algunos casos nosotros a través de la inteligencia de comunicaciones que teníamos que podíamos teníamos algunos objetivos o vigilancia y obteníamos grabaciones de conversaciones entre militares entre militares que hacían referencia a la necesidad de intervención de la señora de la señora Ibañez para poder ejecutar lo que estaban proponiendo estamos hablando de ascensos transferencias aquí estamos hablando de cargos de transferencias fundamentalmente del interior del interior hacia la ciudad de Caracas estamos hablando de becas estamos hablando de viajes estamos hablando de muchas cosas entonces eso no directamente por la señora Ibañez sino a través de la inteligencia que obteníamos por la dirección de inteligencia de comunicaciones con otros objetivos que estaban bajo vigilancia teníamos referencia de esas actividades supuestas actividades de la señora Ibañez y eso se lo llevábamos al presidente de la república y él se cabreaba mucho y decía es que yo le he dicho que no se meta en lo que no tiene que meterse pero aparentemente se metía ahora en el otro caso que es el de la señora Matos que es el de la señora Matos ahí sí tengo yo una historia una historia vivida personalmente de su supuesta incursión en decisiones que tenían que ver con el sector militar la voy a narrar por primera vez y este muchas gracias por la premisa la voy a narrar por primera vez en ocasión de la coyuntura correspondiente a el nombramiento del ministro de la defensa que resultó ser el general Ochoa Antich antes del nombramiento general Ochoa Antich como ministro de la defensa estamos hablando de julio del 91 yo siendo yo era el contralor general de la fuerza armada y era el oficial más antiguo de la fuerza armada para ese momento eh vino vino a mi oficina un día un oficial general de la Guardia Nacional que no voy a decir el nombre y me dijo mire mi almirante yo le traigo un mensaje a usted de la señora Cecilia Matos la señora Cecilia Matos le manda decir que hay mucha posibilidad de que usted sea nombrado ministro de la defensa y solamente hay una condición y es que eh se nombre a un oficial como director general sectorial de administración del ministerio y yo le dije al oficial y ese oficial es usted y me dijo si mi almirante en este momento a mi me provocó pararme mandar a ese señor a donde tenía que mandarlo y dar por interrumpida la conversación pero me acordé de una fábula del novillo y el toro en la cual el novillo por impetuoso termina con una cuarta de acero en el borrillo y el toro sigue gordazo en el potrero y entonces me callé y le dije dígame usted y él me dijo bueno mi almirante la señora Matos le pide que vaya usted mañana a una reunión que va a haber en x parte y ahí le van a le van a plantear lo que ella necesita yo le dije bueno pues dígale a la señora Matos que yo iré y cuando terminé de hablar con el oficial llamé por teléfono al presidente Pérez le dije señor presidente necesito hablar con usted urgentemente y me dijo venga Miraflores y yo fui a la ciudad Miraflores y le narré exactamente lo que había ocurrido el presidente se rió y me dijo bueno mirante vaya y después hablamos cuando el presidente me dijo eso a mí de verdad que se me cruzaron muchísimas cosas en la mente pero al día siguiente yo fui a ese sitio allí estaba la crema innata de los lobistas militares y civiles para el negocio de las armas para inversiones bancarias ahí había gente de todo tipo y transcurrida la porque no era una cena formal sino era era como una especie de de bufé bueno yo comí y me tomé un vino o un whisky no me acuerdo y conversé con dos personas y al rato se me acercó la señora Mar me dijo muchas gracias por asistir a la invitación yo le dije muchas gracias por invitarme pero ella no me mencionó en absoluto lo que este oficial me había dicho este pero si me dijo admírate usted es una persona muy inteligente usted es una persona muy inteligente hágale caso a su intuición eso se lo dijo Cecilia Matos ella me lo dijo ella ese día esa noche yo no le respondí absolutamente nada pasó el momento y no me volvió a llamar ni me dijo nada el presidente Pérez al respecto entonces al poco tiempo se produjo el numeramiento del general Ochoa Antich como ministro de la defensa ya ya había ocurrido el cambio en el ejército había ocurrido el cambio del comandante general del ejército había ocurrido el cambio del comandante general del ejército y Ochoa Ochoa era en ese momento era el inspector general del ejército el inspector del ejército y habían nombrado como un nuevo comandante del ejército al general Rahel Rojas correcto el reemplazo del general Peñalosa y el general Ochoa que era más más antiguo que el general Rahel Rojas se quedaba en el aire y de repente apareció nombrado ministro de la defensa bueno mi albinante ahora ahora ese nombramiento del general Ochoa ministro de la defensa llama yo analizándolo conjuntamente con esa situación que viví me dio la impresión de que en ese momento el presidente Pérez tenía un problema para el nombramiento del ministro de la defensa tenía un problema ¿por qué? porque la señora Mato a lo mejor estaba presionando para meter en el ministerio de la defensa a alguien de su de su confianza mientras que el presidente a lo mejor tenía otra visión que fue lo que resultó porque el general Ochoa no era una persona vinculada al entorno de Cecilia Mato sino más bien a la familia presidencial si el general Ochoa procedía del catre oficial y no del catre extraoficial exactamente ahí los catres tenían influencia ahora mi admirante fíjese mientras esto ocurría en el periodo del presidente Lucinchi y en el periodo del presidente Pérez en el cual las favoritas tuvieron vara alta en el poder de decisión en el sector militar ocurría que por lo menos en un cuartel del ejército del armado del que sea a un oficial para poderse casar había que hacerle una curucuteada infinita al aspirante a casarse con el oficial eso es correcto pero además había otras cosas que causaban mucho mucho prurito por ejemplo los oficiales generales a veces cuando se los invitaban se los invitaban sin esposa ¿por qué? porque la esposa oficial del presidente no asistía asistía en la otra cama la favorita entonces eso creaba un cierto ruido eso creó ruido dentro de la fuerza mucho ruido ahora otra cosa en el caso de la señora Ibáñez por ejemplo ustedes se acuerdan de que cuando hubo el deslave del río Limón en Maracay que se produjo aquella tragedia del río Limón la señora Ibáñez el presidente mandó decretó el estado de emergencia en la zona y envió bomberos policía ejército etcétera una gran cantidad de contingentes para el auxilio de la población etcétera y allí quien se apareció se apareció la señora Blanca Ibáñez que la gente los medios de comunicación manipularon diciendo Blanca Ibáñez vestida de generala eso es mentira la señora Ibáñez lo único que cargaba era una casaca camuflada una casaca camuflada de ningún tipo no tenía capi ni gorra tampoco pero la hicieron ver a a ojo de la población de que ella estaba como oficial inclusive como un militar al cual le estaban rindiendo informaciones y honores el resto de los militares la hicieron ver ante la opinión pública así y eso le hizo un tremendo daño al presidente Lucinche porque me consta que cogió una calentera tremenda pero a veces los hombres la cabeza de aquí no funciona igual que la otra entonces bueno y al presidente Lucinche eso le pasaba eso le pasaba con el presidente Pérez tuve menos contacto porque simplemente estuve desde su asunción en febrero hasta el mes de julio y la única ocasión que tuve de contacto exacto con él muy crítico fue el momento del caracazo bueno el punto es que las favoritas tuvieron un papel bien importante en los dos ejercicios presidenciales y eso impactó sobremanera sobre todo en el sector subalterno de las fuerzas armadas sin duda alguna mi almirante este mientras el general Olavarría fue director del IAED en el periodo 83 84 en el curso 13 del cual creo que usted fue pero no usted se formó allí se formó yo no eso lo debería decir usted espontáneamente o inducido un grupo de oficiales que en el seno de las fuerzas armadas nacionales se conocieron como los notables eso fue prácticamente un hecho público notorio dentro de dentro de los cuarteles especialmente en el ejército mucha gente le achaca muchas responsabilidades de lo que ocurrió posteriormente incluso el 4 de febrero a mí me gustaría que compartiera con nosotros esa experiencia sobre todo porque su experiencia lo que usted vaya a decir va a contribuir a desmontar muchas de esas informaciones que circulan entre las cuales hay verdades medias verdades y mentiras este fue un grupo militar formado para la toma del poder político bueno mira eso es algo una leyenda urbana una leyenda urbana ¿qué ocurrió? al IAE el ejército enviaba a los oficiales que potencialmente tenían la posibilidad de ser generales o sea de pasar del grado de coronel al general en la armada no ocurría lo mismo en la armada el enviar a un oficial al IAE era más bien enviarlo al congelador o sea un oficial que tenía potencial de asesor etcétera pero que lo querían congelar y poner más no lo al IAE y eso me ocurrió a mí me ocurrió a mí de hecho en ese grupo el único de la armada que estaba era usted no estaba el 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 capitán de navío Hernández Olivares también correcto correcto el abuelito el abuelito este qué pasó que yo llevo al IAE yo era un oficial de línea técnica exclusivamente casi exclusivamente venía de del proyecto logístico de la fragata Marical Sucre de la dirección de materiales yo yo la esa esa visión política del militar no la tenía en absoluto aparte de que yo había hecho mi curso de estado mayor pero yo como todos los oficiales navales y la gran mayoría de los oficiales navales y aéreos no tienen esa visión que si la tienen los oficiales del ejército y de la buena nacional ¿por qué? porque desde que son sostenientes y están en todas esas guarniciones batallones unidades del interior etcétera entran en contacto con gente de los partidos políticos y van evolucionando y creciendo paralelamente los políticos dentro de sus organizaciones y los militares dentro de la EIA y van conformando una serie de alianzas que al final cuando se son generales y son políticos de alto nivel pues buscan alianzas para el poder en la Marina no ocurría eso entonces yo llego y me encuentro con que un gran porcentaje de los civiles que estaban en el curso eran funcionarios de la administración del partido COPEI de hecho muchos fueron a la administración de Caldera como ministros exactamente muchos eran altos funcionarios del gobierno de los gobiernos copeyanos o eran considerados como potenciales altos funcionarios del gobierno copeyanos mientras que había otros que eran simple y llanamente funcionarios normales de la administración pública y dentro de los militares habían algunos que daban que tenían una verdadera connotación política estos yo te puedo decir que destacaban o sea se 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 veía claramente que eran así el hecho de que hubiese libertad de cátedra el general Lola Barría también ha establecido la absoluta libertad de cátedra en el IAE y tú podías decir en el IAE lo que de verdad pensaba o siempre que lo sustentara de una manera lógica y coherente mi admirante discúlpeme la interrupción rapidito pero me gustaría en abono de la claridad para los para los participantes en el conversatorio señalar quienes formaban parte algunos de los militares que formaban parte estaba el coronel Carlos Peñalos el coronel el coronel el coronel Carlos Santiago Ramírez el coronel Guillermo Santeliz Ruiz Guillermo Santeliz Ruiz el coronel Juan Torres Serrano el coronel de la aviación Juan Tadeo Arraiz el coronel de la aviación Eduardo Adeleno Mola Jiménez está usted y estaban dos coroneles de la Guardia Nacional que son José Nicolás Albor Nostineo y Luis Natividad Rivero Sibila gracias así es a Luis Natividad Rivero Sibila no lo incluyo en ese grupo porque realmente por lo menos yo no 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 tuvimos un un contacto estrecho pero con los demás que acabas de mencionar con todo sí y a ese grupo que tú acabas de mencionar Peñalosa Torres Serrano Santiago Ramírez Santiago Ramírez Albor Nostineo Mola Jiménez Juan Tadeo Arraiz mi persona a todos ellos el resto del curso número 13 del día le empezó a denominar los notables ¿por qué? porque en los trabajos académicos que realizábamos ciertamente había un sustrato o una base de crítica bastante consistente a las políticas gubernamentales de Luis Herrera Campinas sobre todo a esas políticas de ajuste macroeconómico que se habían olvidado de las demandas sociales que eran necesarias para la época y a la absurda e irracional escalada del endeudamiento externo en una forma totalmente incontrolada eso generó muchas actividades académicas que fueron bastante polémicas y que generaron en este grupo el mote o la o el común denominador de notables cuando nosotros salimos del día ya todo convertido no todos Peñalosa Santiago Ramírez Peñalosa Albornoz Tineo Mola Jiménez y yo ascendidos oficiales generales y admirantes porque los demás eran menos antiguos Torres Serrano ascendió después Santiago Ramírez ascendió después y como se llama el otro bueno los que ascendimos a generales ese 5 de julio fue lo que te acabo de mencionar Peñalosa otro otro sí para la información mi almirante que es que generalmente se asocia dentro de este grupo al general Ochoa Antich porque el general Ochoa Antich no formaba parte de ese grupo Ochoa Antich no formaba parte en absoluto de ese grupo correcto yo llego a conocer a Ochoa Antich mucho tiempo después de haber egresado del día Edric en una actividad privada que se realizó en la casa de Santiago Ramírez y yo y era coronel Ochoa y yo vi la la relación que Ochoa tenía sobre todo con Santelis Santelis tampoco ascendió en ese momento general ascendió después bastante polémico su ascenso porque porque fue condicionado muy condicionado pero la vinculación que existía entre Ochoa y Santelis Ruiz era bastante estrecha y ya Santelis era una presencia más común con el grupo de Santiago Ramírez y como esa reunión fue en la casa de Santiago Ramírez yo conocí allí a Ochoa pero no tenía nada que ver con Ochoa con el grupo de los notables del IAR correcto correcto sí porque es que la la historia extraoficial tiene la tendencia a asociar al general Ochoa con el grupo de los notables del curso 13 del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional ellos tenían una relación una relación de amistad y promocional porque ellos eran de la misma y promocional pero no originada en el curso 13 del IAR correcto era una relación que ya venía desde la de la profesión dentro del ejercicio de la profesión correcto correcto mi almirante voy a colocar porque estamos hablando del 4 de febrero y a mí me gustaría compartir con con usted y con todos los participantes por supuesto con quienes van a ver posteriormente una lámina de lo que yo llamo que son los 15 rounds del presidente Pérez ¿verdad? y me gustaría un comentario suyo sobre el particular voy a compartir esta imagen ok aquí está la imagen yo no sé si están viendo la imagen allí sí ok bueno yo aquí están los 15 rounds del presidente Pérez porque el ejercicio del presidente Pérez fue el fundamental a él fue el que le dieron el el golpe de estado el golpe de estado del 4 yo pongo 15 eventos aquí que son y los aparejo le doy una analogía con lo que se llama un round el 26 de octubre es el caño de la colorada no el 26 de octubre es el movimiento o sea lo que está en rojo son los rounds que perdió el presidente Pérez pero el que es el 26 de octubre el 26 de octubre del 88 fue la movilización de los tanques de Aragón de Fuerte Tiuna hacia Carmelita y hacia La Viñeta sí ese round yo se lo doy a la conspiración porque el presidente Pérez como usted lo acaba de señalar anteriormente no no le prestó la debida atención a todo lo que venía ocurriendo por lo menos hasta esa fecha pues y en esa oportunidad usted era director general sectorial de inteligencia militar de manera tal que en ese proceso ahí ocurrió algo que la mayoría de la gente no lo sabe y es que esa noche de los tanques del 26 de octubre este realmente nos sorprendió nos sorprendió el hecho en el digno nos sorprendió el hecho y y cuando el presidente encargado me dio la orden de ir al fuerte Tiuna y de buscar al mayor Soler Zambrano y a los capitanes que habían intervenido en el hecho yo me trasladé allí y me encontré con la sorpresa que en el interrogatorio en el sitio donde iban o donde ya habían comenzado el interrogatorio del mayor Soler se encontraba el general James Apurva y el general Santelis Ruiz el general Ian Apurva yo le dije a él lo conocía yo de mucho tiempo antes porque él y yo habíamos estudiado el quinto año de Cherato juntos antes de ingresar a los institutos de la Fuerza Armada entonces yo le dije mira Manuel yo tengo instrucción del presidente de la República el doctor Simón Alberto González de llevarme al mayor para el DIN y proceder a su interrogatorio y él me dijo Germán yo tengo otras instrucciones ¿de quién? tengo otras instrucciones entonces yo le dije pero bueno las instrucciones que yo tengo son del presidente me imagino que las tuyas no son del mismo presidente sino de otro estamento inferior él me dijo espérate un momento y salió del local donde estaba donde estábamos de la policía militar y se tardó como unos minutos afuera y al reingresar me dijo mira Germán me ratifican que el mayor Soler Sambrano tiene que ser interrogado por el ejército por la dirección de inteligencia del ejército yo me regresé a la casona yo no iba a insistir ni a ni a forzar ninguna situación de crisis allí me regresé a la casona a la casona a la casona no a la viñeta y le dije al presidente encargado le dije mire doctor el general me dijo que él tiene instrucciones de que al mayor Soler lo interroga el ejército y me dijo vamos a llamar a Jaime a allá a Uruguay donde se encontraba de gira y lo llamó yo estuve presente en la llamada pero no lo escuché lo que el presidente Luzinchi le decía a él pero sí lo que González le decía Luzinchi y al final colgó la llamada y me dijo mira Germán el presidente Luzinchi me acaba de decir que efectivamente dejemos al ejército en en la función de interrogar al mayor Soler yo simplemente acaté la orden y me fui para el día pero nosotros sí habíamos tenido una información previa de que Hugo Chávez visitaba frecuentemente el batallón Ayala no sabíamos exactamente lo que lo que lo que hablaba pero sí sabía que se había reunido con el mayor Soler y lo había hecho varias veces entonces nosotros atando cabos y después por otras informaciones que nos llegaron preparamos un informe para el jefe del estado en el cual le decíamos que esa noche de los tanques había sido un ensayo un round como tú lo dices aquí un round pero un round de sombra un round de sombra así lo tengo yo en el Ayudanore un round de sombra un round de sombra en el cual habían sacado los tanques dragón B100 los habían movilizado para ver qué tipo de reacción causaba eso no solamente en en el seno de la fuerza armada sino en el seno de la sociedad civil correcto a ese informe que yo le llevé al presidente Luzinchi él me ratificó mire almirante no se meta más en eso deje al ejército investigar su situación y poco tiempo después le preguntaron al presidente Luzinchi qué había sido la noche de ataque y fue cuando él dio aquella célebre respuesta eso es unos cuentos chinos un cuento chino así es correcto no era tan chino el cuento no era chino bueno era un chino de aquella oportunidad donde decía Madeline China pero no de los chinos actuales exacto o como el chino de Recade así es bueno ese round fue a favor de la conspiración después está un segundo round del 27 28 y 29 de febrero de 89 lo que se conoce como el Caracaso que creo que particularmente también en ese momento con la fractura del sistema político en ese momento y lo que ocurrió con la expresión de la gente en la calle el presidente Pérez que ya había recibido no profundizó exactamente fíjate tú que nosotros fíjate tú que nosotros le habíamos dado la información de un posible confrontación violenta una confrontación violenta y en octubre del 88 al presidente Luzinchi y aparentemente el presidente Pérez no recibió nada de eso en la transferencia de mando porque cuando yo le di la copia en la reunión con los jefes de inteligencia después de la crisis del febrero del 89 él estaba totalmente sorprendido pero además de eso posteriormente no hizo nada no hizo nada no hizo absolutamente nada ¿por qué? porque realmente el problema era el problema era ya escapaba a esa conyuntura el problema era un problema estructural era un problema estructural como yo lo mencioné en el marco introductorio de este conversatorio ya lo que estaba ocurriendo en febrero del 89 no era debido a esa conyuntura no era porque el pasaje extraurbano aumentó porque unos céntimos de la gasolina tampoco no era un problema de percepción del cambio de valores en la sociedad un problema estructural y él no podía hacer absolutamente nada después viene un tercer round mi almirante que es en julio del 89 cuando él hace su primera designación del alto mando militar y entonces se emplea con lo que llama uno la confianza y la lealtad personal y deja de lado lo que yo considero que dejo de lado que es la institucionalidad militar fue un gravísimo error otro gravísimo error ese es un round también que lo perdió por completo después hubo un cuarto round que fue el 29 de noviembre del 89 cuando los organismos de seguridad de inteligencia del ejército detectan a un grupo de mayores segundos comandantes de unidades le presentan un informe al presidente y eso también fue dejado de lado pero fíjate bien ahí ocurre un hecho importante que no se ha analizado bueno que yo lo he escuchado someramente se lo he escuchado a Fernando Falcón y a ti creo que también te lo escuché es que ¿quién era el organismo pertinente en ese momento para analizar un ruido de sables o una conspiración dentro de la fuerza armada? era simple y llanamente la junta superior de la fuerza armada que era el organismo que aglutinaba todas las funciones relacionadas al conjunto de las fuerzas armadas dado que la autonomía administrativa del 288 había fragmentado lo que antes era el estado mayor conjunto y eso no se ventiló en absoluto eso se nunca se ventiló nunca se discutió entonces yo me pongo yo me pongo en la en los zapatos del presidente cuando o bien un organismo como el mío o bien un organismo como la o bien un organismo de la dirección de inteligencia electo o el mismo comandante electo le lleva un informe diciéndole mire estos oficiales están conspirando bueno y ¿dónde está la prueba? exacto ¿dónde está el seguimiento institucional de esto? entonces yo como presidente poniéndome en sus zapatos digo bueno un momentico esto puede ser o no y tomó el riesgo y resulta que era verdadero pero institucionalmente las fuerzas armadas no lo manejaron sí señor eso es correcto bueno total que hasta esa fecha el presidente había perdido cuatro rounds por los puntos y quedan dos rounds más que en enero del 90 que en el ejército se vuelve ya por la vida del general el tema de la conspiración militar y de hecho creo que se hace una reunión que no se registró en la junta superior de la fuerza armada no y quedó en el aire pues porque fíjate yo he hablado con Carlos Larrazábal y Carlos Larrazábal fue jefe de estado mayor y pertenecía ante el alto mando militar en los dos periodos en el de Lucinchi y en el de Carlos Andrés y él me ratificó Germán nunca un comandante general del ejército trajo a la junta superior este asunto nunca bueno eso ratifica exactamente precisamente la neblina que se presenta y el séptimo round que eso se lo doy yo particularmente se lo doy al presidente Pérez que lo ganó que es cuando destituye al director de la dirección al jefe de la dirección de inteligencia militar que era el general el niño fue mayor ese round fue de él pero lo perdió cuando designa al nuevo director de inteligencia militar entre paréntesis no tiene nada que ver con las competencias del general José de la Cruz Pineda sino que ya con tanto ruido formado en términos de las conspiraciones y que pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad del gobierno de él yo creo que él tenía que nuclear todo lo que se llama el sistema de inteligencia en torno a un organismo que debía empoderar y que debía centralizar todo ese tipo de informaciones que al final que al final desembocaron en el 4 de febrero pero este round yo se lo doy a la conspiración fíjate que yo cuando Carlos Andrés Pérez recibe en febrero del 89 el doctor Simón Alberto González me dice a mí mire almirante prepárese porque usted lo va a capiar del día y yo le pregunté ¿y quién viene a relevarme? lo va a relevar el general fue mayor Herminio fue mayor Pereira yo preparé todo para entregar mi cargo en febrero del 89 pero pocas horas después no sé qué pasó porque acuérdate que el general fue mayor había estado en la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez autonombrado como representante de la fuerza armada en esa campaña yo no sé con qué cargo ni con qué finalidad pero él se pasó toda la campaña de Carlos Andrés Pérez al lado de la comitiva presidencial y cuando Carlos Andrés Pérez acuérdate que Carlos Herminio fue mayor era compadre Cecilia Mato entonces cuando gana Carlos Andrés Pérez a mí me dice a usted lo vas a cambiar ya y va a ir al DIN Herminio fue mayor bueno yo preparé pero después me llamó y me dijo no no se va a quedar usted se va a quedar bueno en el mes de junio en los primeros días del mes de junio me vuelve a decir Gonzalvi usted se va a quedar en el DIN porque el presidente Pérez no quiere mover los altos cargos de la fuerza armada que que pasaba estaba Carlos Andrés Pérez pensando en ratificar el alto mando militar yo me hago esa pregunta porque que yo no fuera del alto mando militar pero era un individuo que tenía una connotación de alto mando militar como se llama indudable entonces si él me me manda el mensaje a través de Gonzalvi de que yo me voy a quedar era que él tenía en su mente la ratificación del alto mando pero que pasó otra vez a los pocos horas no usted va a ser cambiado y quien me va a relevar Herminio fue mayor el K3 y quien fue al Ministerio de Defensa Filmo López no el K3 oficioso el K3 entonces ahí eso tiene porque yo alguien que no estaba en el momento en esa en esa circunstancia no lo puede analizar pero yo sí lo puedo analizar porque claro si a mí no me iban a cambiar era pensando que nada en el estamento militar de alto mando iba a ser cambiado ahora mi almirante hasta ahorita van ocho rounds del combate y de los ocho rounds de los ocho rounds el presidente Pérez hasta este momento ha ganado un solo round que fue cuando destituyó al director el round número nueve es la destitución del comandante general del ejército el general Carlos Peñalosa en una reunión pero eso tiene eso tiene eso hay que analizarlo particularmente no 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 claro yo se yo se lo doy al presidente Pérez pero después el siguiente round que es cuando designa al nuevo comandante general del ejército y aquí es donde me gustaría un comentario suyo con para unir los dos rounds en términos de la de la asignación de la puntuación primero destituye al comandante general del ejército en una en un bueno es un hecho público porque el mismo general Ochoa en su libro lo comenta porque él estaba presente allí y luego designa al nuevo comandante general del ejército yo lo pongo aquí como un round tabla pero me gustaría por eso que me gustaría su comentario cuando designa al general de división Pedro Remigio Rangel Rojas yo me imagino no tengo elementos de juicio fidedigno porque ya yo en ese momento este ya yo en ese momento no era director del DIN este no tengo información al respecto pero me imagino que eso tiene que ver con una con una recomendación exógena del estamento político por la vida del Partido Social Cristiano Copay yo también creo que por esa misma vía esa es la llegada como una suerte de cuota exacto una cuota en un momento en que en que la situación militar requería de una visión de de multi multi que multiapoyo ampliar 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 la base de apoyo no solamente militar sino política fundamental política exactamente yo lo interpreto así aunque te repito en ese momento yo no estaba en el DIN y no tengo sino una apreciación una apreciación bueno fíjense estamos entrando en el round número 11 y aquí es donde yo digo que el presidente Pérez recibe el primer knockdown el presidente va a las cuerdas y cae y recibe conteo de protección y en el mes de junio de 1991 después que destituye al comandante general del ejército el comandante general del ejército va al patio de honor de la academia militar y lanza un polémico discurso que en otra circunstancia con un presidente fuerte y por eso que me agarro de lo que usted acaba de decir en este momento de que el presidente necesitaba alguna base de apoyo lo suficientemente contundente para poder tomar decisiones no solamente a nivel político sino a nivel militar y entonces el general Peñalosa lanza un discurso polémico que prácticamente agarra unos tintes yo particularmente creo que el presidente Caldera no se hubiera no hubiera aceptado ese discurso e inmediatamente que bajó el presidente el comandante general ni Lucinchi tampoco ni Lucinchi tampoco pues inmediatamente que bajara de la de la tribuna lo debería estar esperando una comisión para llevarlo a y arrestarlo pues porque ese claro claro entonces ahí el presidente Pérez empezó bueno se cayó al suelo prácticamente a la lona cayó a la lona y recibió un conteo de protección porque ahí no ocurrió nada en absoluto a mí me gustaría un comentario sobre eso bueno yo creo sinceramente que la inteligencia la inteligencia de seguridad del estado y la inteligencia militar de seguridad de personal de instalaciones transcurrida desde el momento en que Pérez recibió hasta el año 91 fue muy deficiente y que no le proporcionó al presidente Pérez la información necesaria para tomar decisiones de ese tipo heroica ¿no? este el presidente Pérez se encontraba contra las cuerdas y pues simple y llanamente esa actitud lo sorprendió y no pudo hacer nada yo estoy de acuerdo pero además además de que lo sorprendió estaba yo creo que estaba sumamente débil como para tomar usted lo acaba de decir también una decisión de naturaleza heroica como la que hizo no podía hacerlo claro como la que hizo Caldera con el general García Villamil o con el general Pablo Flores o creo que incluso el mismo Lusinchi con el general este Andara Castillo así es el bueno llegamos todavía estamos en junio en junio del 91 y el presidente de Cigna estamos en el round hay otra cosa escucha yo estoy totalmente seguro porque por unos comentarios que que Peñalosa me hizo de una conversación privada a mí Peñalosa estaba seguro de que eso era así de que ese discurso que le iba a decir no le iba a causar absolutamente ni un rejuño eso es lo que llaman un riesgo calculado calculado eso estaba clarísimo sí señor sí señor ahora fíjese el round número 12 es la designación del nuevo ministro de la defensa ese es un round que con el correr del tiempo yo se lo asigno a la conspiración ojo no estoy diciendo que en ese momento el general Ochoa era conspirador estoy diciendo que en el tiempo ese round se le asigna a la conspiración porque fue un error del presidente Pérez no sé qué comentario quiere hacer usted yo estoy seguro de que el único tú antes me preguntaste que si los notables tenían algún alguna ¿cómo se llama? algún proyecto político aspiración de poder etcétera no los notables no el general Peñalosa y el general Santiago su aspiración era ser comandante general del ejército o ministro de la defensa máximo pero yo estoy seguro a estas alturas de todas las cosas que viví todas las cosas que he analizado y todo lo que se ha escrito al respecto el único que tenía aspiraciones de presidencia de la República de Venezuela de esos militares era Ochoa Ochoa tenía una aspiración política indudable de la presidencia eso responde cualquier tipo de pregunta sobre ese particular que yo haya rayado para hacérsela posteriormente bueno mirate vamos a a esta altura vamos por el round número 12 y de los 12 round el presidente Pérez únicamente ha ganado dos tiene uno tablas y uno tabla y uno tabla y llegamos al 4 de febrero el 4 de febrero el presidente Pérez se fue a la lona nuevamente y recibe conteo de protección me gustaría oír su comentario bueno mira el 4 de febrero para mí por eso yo cuando cuando hice la la introducción te dije que me gustaría agregar dos preguntas y la segunda pregunta fue que yo formulé fue fue solo un intento de golpe de estado de los militares el 4 de febrero este los militares que hicieron hicieron una operación ¿verdad? de traslado de tropas en una forma que absurdamente no fue controlada por el resto de la organización militar y y dieron un golpe hicieron un intento de golpe de estado en la capital de la república este muy mal planificado muy mal planificado y que y que a mi modo de ver y vuelvo a repetirte ya no tengo la información fehaciente porque en ese momento tampoco estaba ya yo en la dirección de inteligencia militar pero ellos creían tenían fe en que ese efecto del el golpe de estado exclusivo militar iba a generar inmediatamente una reacción en cadena en el resto de la población dada a esto que también dije en el en mi intervención inicial de marco conceptual dado que creían efectivamente que la la percepción de la realidad se había convertido ya en una nueva realidad social y que tú no te acuerdas que en esa época en la gente de la calle decía aquí lo que se necesita es una cachucha para que gobierne así es para que arregle esto eso era un decir popular en las calles bueno esa cachucha se presentó y que ocurrió que no se levantó el pueblo entonces fue un error también de apreciación de esa logia militar que se hizo y también aquí si vienen grandes preguntas hay algo más por conocerse porque cuando termina el golpe de estado y es aquí donde sigo haciendo insistencia cuando termina el golpe de estado o sea es controlado el golpe de estado desde el punto de vista militar ahí ocurrieron una serie de cosas absurdas que las manejó el ministro de la defensa y que el presidente de la república le dejó hacer sin ningún tipo de control a Ochoa y que las respuestas a esas interrogantes si tienen que ver mucho con lo que todavía no se conoce por ejemplo yo siempre me he preguntado por qué por qué yo creo que lo dije en la conferencia anterior con 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 Fernando Falcón por qué Santeliz Ruiz el general Santeliz Ruiz que no tenía nada que ver con el alto mando militar ni con el control de la situación se presentó el 4 de febrero en el palacio de Miraflores junto con Ochoa por qué por qué Ochoa dice ah no es que yo vi por ahí a Santeliz y le dije al presidente mire vamos a mandar Santeliz para que rinda Chávez que eso eso a mí no me cuadra a mí tampoco a quién le cuadra tercero por qué nadie investigó lo que ocurrió en las cuatro horas y media que se tardaron Santeliz y el el ciudadano este que lo acompañaba ¿cómo se llama? Fernan Altuve Fernando Altuve que trasladaron a Chávez desde el Museo Histórico Militar hasta el Ministerio de la Defensa un traslado un trayecto que en vehículo y con un vehículo oficial tú lo puedes hacer en 15 minutos y se tardaron cuatro horas y media y Chávez que salió lloroso mal uniformado barbado y derrotado del Museo Histórico Militar llega con aire de triunfador y correctamente uniformado y con su fusil terciado al Ministerio de la Defensa que pasó ahí y por qué Ochoa se empeñó en darle un trato preferencial a un derrotado golpista inclusive invitándolo a comer en el Ministerio de la Defensa y por qué obligó obligó no designó nuevamente a Santelí para trasladar a Hugo Chávez desde el Ministerio de la Defensa hasta el DIN todas esas preguntas son verdaderamente importantes de resolver para saber qué se está ocultando o quién lo está ocultando así es mi admirante bueno hasta el momento llevamos 13 rounds de los cuales dos solamente ha ganado del presidente Pérez y un empate y los siguientes rounds que quedan que es el del 27 de noviembre también va nuevamente el presidente Pérez a la lona recibe conteo de protección hasta el 21 de mayo de 1993 que ya allí no pudo levantarse y no por él sino porque ya había una decisión del árbitro en este caso del Tribunal Supremo de Justicia cuando dictamina que debe entregar la presidencia de la República al doctor Octavio Lepage en cuanto al 27 de noviembre del 92 yo no puedo decir nada porque yo no me encontraba en el país en ese momento yo me encontraba en los Estados Unidos y en cuanto al 21 de mayo del 93 yo creo que ese fue otro vórtice social ya por una cuestión este originada por el doctor Ramón Escobar Salón que tenía una cuenta por cobrar una facturita una factura una cuenta por cobrar importante para el presidente Pérez y que contó con la complicidad de el comité político del Partido de Acción Democrática que es simple y llanamente no midieron que la salida de Pérez de la presidencia de la República era la puntilla que necesitaba que le hicieran al sistema bipartidista para desaparecer por completo de la realidad nacional así es bueno mi almirante este vamos a abrir un periodo de preguntas agradezco agradecemos por favor a quienes estén interesados en preguntar que habiliten la 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 manito y para asignar los derechos a preguntar por favor como estamos entrando ya en 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 finales concreción le voy a dar la palabra a mi almirante Héctor Ramírez Pérez mi almirante eh tiene tiene desactivado el sonido puede hacer uso de la palabra bueno buenos días para todos a mi almirante el mar Rodríguez y Trarro a Martín Longo Antonio a todos los presentes al doctor y aquí también a Falcón Morillo a todos los que estamos presentes en este momento en esta ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado hasta ahora de parte de un protagonista de la historia como fue el almirante Rodríguez y Trarro en ese periodo importante de la de la vida nuestra pero después viendo oyendo todas las conversaciones que hemos oído tanto el doctor Falcón ahora como el del del almirante Rodríguez y Trarro ahí y también Antonio es importante analizar lo que pasó porque después de todo este análisis que ustedes han hecho muy bueno excelente habría que analizar estos dos años que Chávez estuvo preso quiénes fueron los que se unieron dónde estaban estos candidatos como Santeliz y todos estos que tuvieron participación previo al golpe que cómo se unieron a esa campaña que hubo después de la caída de Pérez Chávez preso y ahí se desarrolló una historia que yo creo que esa historia que se desarrolló en la cárcel con todos los que lo visitaron y todos los comentarios que hubo en ese momento para definir exactamente el problema porque ya ellos sabían todos esos actores que se unieron a Chávez porque todos recordaremos que cuando Chávez gana o se lanza la candidatura presidencial y le dan la libertad los rodearon una cantidad de notables que el pueblo se preguntaba bueno qué hace esta persona acá digo industriales digo medios de comunicación digo una cantidad de personas que hacían vida pública política en ambos partidos Acción Democrática y COPEI y todos se unieron a esa campaña y cuando Chávez logra su éxito político lo hace unido con una gran cantidad de personajes que estaban y esos personajes estaban también antes entonces lo que me lleva a preguntar y ver es que Chávez durante todo este periodo no estaba solo políticamente hablando Chávez se ve que tenía la compañía yo recuerdo que cuando yo siendo capitán de Fragata estando en la escuela naval como profesor ya se estaba prohibiendo las cátedras de los cadetes bolivarianos por lo menos en la escuela naval se estaba impidiendo que estos centros bolivarianos se reunieran en Caracas y ya se sabía pues muchas cosas de estas pero políticamente yo creo o los políticos se unieron de Chávez después del golpe no sé si fue así eso me gustaría saber si todos estos grandes opinadores como eran los grandes medios de comunicación se unieron en Chávez después del golpe o ya antes del golpe ellos estaban con Chávez conspirando o estaban aupando esa conspiración eso es lo que me gustaría saber porque yo pienso que en ese periodo de esos dos años que Chávez estuvo en la cárcel ahí está la respuesta de muchas cosas gracias yo no sé quién tú quieres que yo te dé alguna opinión así me gustaría su opinión bueno mira la opinión es la siguiente para el momento en que Carlos Andrés Pérez es sacado de la presidencia por primera vez un juicio político de un presidente en ejercicio constitucional de su mandato este el partido Acción Democrática en el poder se encontraba fracturado y su dirigencia enguerrillada este Alfaro Lucero líder del partido tenía seria divergencia con el presidente Pérez y con otro dirigente del partido y el presidente Caldera fundador del partido COPEG también por su lado estaba en una posición de confrontación con el partido con la dirigencia del partido que había fundado sobre todo por cuestiones de sucesión de candidatura presidencial acuérdate que una vez que Pérez sale de la presidencia el gobierno interino de Ramón Gota Velázquez es sucedido por un presidente Pérez no al frente de COPEG sino al frente de un chiripero que era el resultado de la fragmentación de COPEG y de otro grupo político inclusive de acción democrática entonces allí en el momento en que Chávez en el momento en que Caldera obtiene la presidencia intenta intenta nuevamente hacer un ajuste macroeconómico para y un ajuste de modernización del Estado al igual que el que había intentado Pérez con el gran viraje del ortodoxo 100% y eso causó que mucha gente que se había aglutinado alrededor de Caldera para suceder a Pérez en la parte política nuevamente iniciaron un rechazo a esas medidas neoliberales porque no querían que la modernización del Estado atentara contra su prebenda y sus posiciones y por eso cuando Hugo Chávez renuncia a su posición abstencionista y a usar los mismos instrumentos que el sistema político del bipartidismo le ofrecía para ahí unas elecciones presidenciales se cambia y aprovecha la oportunidad con el apoyo de todas esas personas que ya no querían el sistema de macro ajustes neoliberales porque Chávez hace una campaña electoral totalmente en rechazo a eso y es de allí donde le vienen los apoyos políticos Muchas gracias Melvirante Le damos la palabra a Fernando Falcón Don Fernando Bájela Está prevenida el bate Rainel Martínez No tienes audio Bernando Desactiva el audio unilateralmente Ok Bueno primero que nada yo más bien quisiera si se permite que Rainel haga la reposición primero yo me gustaría hacer un comentario al final entonces yo prefiero hacerle la palabra a Rainel Rainel disponga usted de las cámaras Rainel Muchas gracias mi coronel mis saludos mi almirante y todos mis superiores mis respetos a todos los participantes como oficial en el 85 89 me encontraba en la escuela de aviación militar y hablando sobre las cátedras bolivarianas era conocido era conocido por lo menos en la escuela de aviación militar que las cátedras bolivarianas tenían un doble fin en el caso de la fuerza aérea venezolana la gran mayoría de mis compañeros o superiores que estuvieron en la cátedra bolivariana terminaron siendo los que se alzaron el 27 o estuvieron participando en hechos como el 4 o cualquier intentona y hasta la fecha pues son los generales soleados los grandes soles y mi pregunta viene justamente basado en lo que hemos hablado y analizado si se conocía ya que las cátedras bolivarianas de hecho y de derecho eran un foco extraño de conspiración basado en lo que podríamos decir una teoría sobre la interpretación de Bolívar de una manera diferente y utilizándolo como una sombrilla para unir un intento de golpe de estado mi pregunta es para los oficiales superiores que en ese momento tuvieron la oportunidad de conocer sobre la inteligencia y lo que se veía y se estudiaba para el momento si era así y el golpe militar estaba tenía su su semillero y si el golpe militar venía realmente solamente de la mano de los militares o tuvo un plan macro que se conocía o que se conoció que eso lo quiero saber si se conoció o si tuvo alguna vez alguien lo interpretó era un plan macro que venía de los notables venía de la izquierda venía de quién o sea el creador de toda esta situación fueron los militares fueron los civiles o fue quién porque eso es lo que yo en todas las conferencias que he asistido he querido tratar de entender y si bien es cierto que debe ser una unión de una cantidad de factores tiene que tener un padre la criatura entonces no sé si es que son padres compartidos no sé si es una gran familia de padres y madres y esa es mi pregunta para los panelistas o para las personas que están acá que obviamente tienen muchísima más experiencia como yo que yo en ese contexto de lo que pasó en esa fecha cuando apenas yo era cadete muchas gracias yo tengo una una opinión también es muy difícil decir con propiedad que existe un padre de la criatura existen muchas posibilidades de que hayan varios padres de la criatura ¿por qué digo yo esto? por dos 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 análisis que he estado haciendo en el tiempo el primero de ellos es que el deterioro comenzado en el año setenta y nueve el deterioro debido a el vaivén o sea los ciclos de bonanza y de presión del ingreso petrolero que ocasionaban también percepciones de bonanza y percepciones de crisis en la población fue fue generando dentro del segmento dentro del sistema político del bipartidismo una serie de de confrontaciones internas porque ya no era tan fácil que el bipartidismo se alternara en el poder ni tampoco que el estalinismo que en los partidos habían ido ejerciendo dentro de su cúpula para evitar la emergencia de nuevas de nuevos liderazgos hacía que la lucha interna en los partidos se hubiese acentuado era era mucho más difícil que fluyese la dinámica partidista dentro de un partido que se encontraba socialmente en crisis eso por una parte y por otra parte la pacificación que ocurrió en Venezuela de la lucha antiguerrillera introdujo en el ejército una fase de laxitud en la cual ya no teníamos que operar contra un enemigo visible y que tenía teníamos que derrotar porque de lo contrario ese enemigo pues no iba a eliminar del panorama produjo en el ejército el resurgimiento de apetencias que se consideraban anacrónicas o ya superadas como fue la del caudillino de los años anteriores a la modernización del ejército y por lo tanto el sufrimiento de apetencias personales de poder dentro de los cuadros militares esas dos cosas debidamente analizadas podrían arrojar luces sobre lo que ocurrió en esa coyuntura específica del año 92 pero que a mi modo de ver es simple y llanamente tiene que ser simple y llanamente un conjunto de cosas porque para mí no existía solamente la conspiración de Hugo Chávez existían varias conspiraciones de varios tipos si a ver vamos porque no analizamos lo que ocurrió después cuando Chávez lo sacaron del poder el 12 de abril y el 14 de abril ya estaba de nuevo en el poder ¿cómo es posible que en ese momento en esa coyuntura que las que fue la sociedad civil la sociedad la que la que motivó el vórtice para que Chávez saliera del poder los militares no actuaron los militares lo que hicieron fue nosotros no vamos a intervenir y entonces Chávez tuvo que renunciar pero habían demasiados grupos demasiada apetencia de poder buscando y y da la casualidad que el que se manifiesta como como poder es el que no tiene el apoyo militar entonces los militares dicen ¿cómo es esto? esto es un golpe de Estado sin nosotros sin el ejército vamos a vamos a traer nuevamente al Chávez o sea no había un solo un solo una sola corriente conspirativa en Venezuela durante todos esos años desde 1979 a 1992 habían muchas muchas formas de de conspiración y todas ellas con la pretensión del poder político esa es mi apreciación le damos la muchas gracias Melvinante bueno Fernando estamos ya casi entrando en en las en los finales como dicen tiene la palabra Fernando Falcón antes que nada bueno un saludo a todos los que están acá saludos especiales a mi almirante Antonio Cainel a mi almirante Rodríguez Pérez que todavía le quede viendo las presentaciones en el liceo no se las pague nunca le agradezco me dispense yo quiero poner varias cosas en el tapete la primera bueno una razón de lealtad una razón de cariño etcétera la vivencia que tuve yo con mi almirante Rodríguez yo fui protagonista de muchas de las cosas que el almirante Rodríguez ha planteado protagonista de segundo orden como miembro de equipo hay una cosa que a mi me llama la atención en la que yo pues debo manifestar si no me desacuerdo por lo menos alguna variante yo creo que el problema de la crisis del sistema político venezolano no arranca con Luis Herrera Campín arranca con el propio Carlos Bárez Pérez el derroche la 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 manza la manera como se manejó el primer Pérez el año 79 te refieres al primer Pérez el primer Pérez Pérez 1 Pérez 1 yo pienso que no no es Luis Herrera es Pérez 1 pero bueno es un problema de apreciación que está mucho más allá de lo que está planteando acá eso en primer lugar sería cuestión de discutirlo en otro foro en otro momento en segundo lugar hay un problema de orden metodológico que me angustia especialmente por la pregunta que he escuchado que es cuando uno hace el análisis a posteriori cuando uno ya tiene los hechos como ocurrieron pues por supuesto el análisis a posteriori la tendencia es que uno encaje todos los hechos y las cosas no fueron necesariamente así por ejemplo el asunto de las cátedras bolivarianas que Rainer se ha referido resulta que no era nada más las cátedras bolivarianas Antonio debe recordar que estaba en el batallón Sucre una especie de teatro itinerante que se llamaba La Garguza que iba por toda Venezuela dirigido por el mayor Arias Cárdenas el capitán Arias Cárdenas iba por toda Venezuela y resulta que ahí no había ninguna conspiración eso estaba autorizado por el comandante general que además estaba feliz porque eso ocurriera que después Arias se reunía con nosotros en las habitaciones como bien dice Mancidante absolutamente verdad absolutamente cierto en la cátedra bolivariana no se hablaba sino de cátedra bolivariana pero también los aniversarios de las unidades y miren Klausewitz tiene una famosa una famosa frase sobre los cuatro tipos militares él dice que los militares inteligentes y trabajadores son los grandes capitales los flojos e inteligentes son los oficiales de Estado Mayor los brutos y flojos no son problema pero los brutos y trabajadores son un peligro y hay que expulsarlos inmediatamente de la Fuerza Armada eso lo decía Klausewitz y digo esto porque yo llegué a ver mira entre los brutos e inteligentes no están los infantes los brutos y y y y elérico brutos y elérico perdón para no para no para no caricaturizar la cosa porque me interesa eran los aniversarios de las unidades si ustedes hacen una lista de los aniversarios de las unidades yo no sé por qué otro nos da por activar las unidades los 24 de junio los 6 de julio yo llegué a ver por razones de trabajo yo llegué a asistir a 4 5 6 aniversario seguido arrancaba aniversario el martes y terminaba el viernes en la tarde entre Valencia Maracay Caracas y yo me encontraba al comate Chávez en los 6 aniversarios yo decía bueno pero este señor no está allá abajo en el Orsa entonces bueno ¿cómo hacía? yo no estoy diciendo que él usa eso para catequizar pero él mismo dice en su libro que él lo hacía que él se reunía entonces la propia sociabilidad militar dio pie a a que eso pudiese ocurrir pero yo yo quería sobre todo insistir en el problema del análisis contrafactual hoy en día vemos como una cadena de acontecimientos que todos coincidieron pero las cosas no eran realmente así cuando nosotros nos sentábamos en la dirección de análisis lo sabe mi almirante llegábamos a veces a callejones sin salida sabíamos que se podía formar una una intervención militar sabíamos que podía construir una situación social ahora el cómo y el cuándo fíjense por ejemplo por allá hay una una peregrina interpretación en un libro que no quiero nombrar que cuando Fidel Castro estuvo aquí en Caracas entonces trajeron armamento que después mi almirante usted era director de inteligencia yo era director de análisis interno esos señores no trajeron nada nosotros revisamos esas habitaciones hasta bueno bueno las muchachas de análisis usted recuerda que hasta se metieron eso es manipulación de la opinión pública Fernando manipulación de la opinión pública claro pero eso es lo que la gente está consumiendo hoy claro entonces pareciera que hubo todo un proceso hecho en la cara de todo el mundo con la ineptitud de todo el mundo y realmente no sucedió así el otro problema que quiero dejar claro ya para cerrar es que este es un país donde aquí tienen servicios de inteligencia hasta las hijas de María el tránsito tiene inteligencia las cuatro fuerzas entonces la distorsión para el decisor era demasiado grande mire este cuántas veces nosotros no nos encontramos con con informaciones absolutamente contradictorias y esas le llegaban al presidente entonces cómo puede el presidente ante cuatro o cinco informaciones totalmente contradictorias tomaron la decisión porque el DIN no era no era y tengo que decirlo con toda responsabilidad el organismo superior realmente en materia de inteligencia sino que lo tenían al mismo nivel de credibilidad lo manejaban de la misma forma entonces daba lo mismo que la información la trajera Valera o la trajera Haynes o la trajera de la ingeniería de la ingeniería naval o la trajera de Herminio fue mayor que estaba haciendo inteligencia desde un año anterior obviamente eso eso bloquea la toma de decisión y por otra parte estas apetencias personales llegaron también a a provocar el cruce de informaciones en relación con las verdaderas conspiraciones explico si se quería sacar del medio a cualquier oficial pues simplemente se incluía en una conspiración todo el problema de la noche de los tanques por ejemplo a mi modo de ver estuvo destinado siempre a sacar del juego a tropón y pedazas y avanzando era el próximo ministro mi modo de ver y el próximo comate general simplemente los eclipsaron con las consecuencias que hoy tenemos de manera bueno son algunas algunos tips que quería con los que quería colaborar y mi almirante de nuevo bueno eso que eso último que acaba de eso último que acaba de decir fernando este es una verdad como una catedral porque yo mismo este fui sufrí en carne propia ese tipo de acusación cuando un día a mi oficina en la Contraloría de la Fuerza Armada se presentó un grupo de oficiales para decirme que la situación era insostenible y que teníamos que ir a hablar con el presidente que yo tenía que ir a hablar con el presidente de la República para ponerlo en cuenta de que esa situación tenía que ser manejada y yo le dije pero ustedes como que están no sé debe ser que ustedes están un poquito tocados de la cabeza ustedes creen que yo voy a ir a Miraflores a decirle eso al presidente inmediatamente salgo preso para el cuartel de San Carlos ahora yo voy si ustedes todos me acompañan si ustedes todos vienen conmigo yo voy con ustedes y lo primero que le vamos a decir presidente aquí no estamos conspirando venimos a decirle una verdad bueno después que ellos se fueron de mi oficina yo me fui a la oficina de Lenear Ochoa y le dije mira Fernando acabé de pasarme esto y él me dijo pero bueno chicos ¿por qué no vinieron de mí? y yo les dije y yo esto no lo quiero decir porque no no lo voy a decir dígalo no, no, no no lo voy a decir no, no, no de verdad que no pero pero bueno está ok y yo me fui después para mi contraloría y al día y la semana siguiente o no sé si en los dos días o poco días me llama Fernando Ochoa y me dice mira Germán estoy muy preocupado porque el presidente Pérez me acaba de llamar para decirme que tú estás conspirando y yo le dije el presidente no te puede haber dicho eso porque yo estoy conspirando el contralor si yo lo que tengo aquí son carpetas archivos secretarias y dónde están mis cañones dónde están mis tanques dónde están mis aviones yo no soy un comandante operativo chico para hacer una conspiración y dónde están esos apoyos bueno pero él me acaba de llamar yo no te preocupes que yo voy a hablar con él no no tú no vas a hablar con él porque yo tengo acceso directo al presidente Pérez yo voy a hablar con él y me fui para Miraflores y el presidente Pérez me recibió con una cara de perro tremenda de verdad y yo le dije mire presidente yo vengo aquí porque el general Ochoa me acaba me dijo que usted cree que yo estoy conspirando usted cree que yo como que yo ya estoy yo conspirando y entonces ya él fue cambiando empezamos a hablar fue cambiando y al final me dijo es que el general Ochoa fue el que me dijo que usted estaba conspirando ¿entiendes? entonces bueno oye eso era propio de esos momentos definitivamente bueno bueno la otra la otra cosita para la historia cuando cuando se detuvo el general Antara Castillo la orden de poderlo preso me la dio usted sí usted llamó por radio dijo habla su señal de llamada no sé si todavía puedo nombrarla sí Fernando eso debe haber cambiado en el tiempo si no ha cambiado el tiempo claro pero era pero era era su llamada era tornado habla habla tornado algún oficial que esté superior que esté en el patio yo había sentido a mayor y yo contesto esto yo haga preso al general Antara y tráigalo para acá y los que conocen a Antara Castillo saben que fue una muy difícil tarea pero esa fue la orden que me dieron sí claro yo fui quien tuvo quien tuvo que llevarlo al disco y me entregarlo allá bueno es todo gracias mi almirante gracias Fernando gracias mi almirante por la respuesta bueno ya estamos cerrando agotamos el tiempo ya llevamos dos horas veinte minutos y creo que ha sido sobremanera fructífera este conversatorio hemos agotado el tiempo ya al final de la intervención del vicealmirante Rodríguez Citraro que ha sido muy útil en este conversatorio sobre la serie titulada Carlos Andrés Pérez Chávez y Ochoa queda algo por conocerse le reiteramos a mi almirante Rodríguez Citraro nuestro agradecimiento por su participación en el desarrollo del tema abordado el día de hoy yo siento que todavía queda algo aún por conocerse yo tengo una última yo tengo una última pregunta perdón alguien bueno yo tengo una última pregunta ya para cerrar mi almirante yo he leído algunas historias de las suyas en su muro de Facebook por cierto usted algunas las primeras las filmaba con una las calzaba con una firma algo así como el coyote cojo si ah ok si usted si usted hubiera vivido en la época de la Francia monárquica usted hubiera tenido favoritas y de ser positivo la respuesta ¿cuántas? la que pudiera eso 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 primero mire recuerde que la faraona debe debe haber posteriormente este video estamos hablando de una ficción bueno ahora si estamos cerrando la bodega bueno en todo caso ya desde esta esquina yo le hago una cordial y respetuosa invitación al general de división Fernando Ochoa Antich para que participe también como uno de nuestros principales invitados en este conversatorio en estos conversatorios también entre paréntesis al general de división Carlos Peñalosa Zambrano ojalá que tengamos la oportunidad de tenerlos aquí y espero que si alguien tiene algún contacto directo con ellos se lo transmita porque realmente la idea no es ni victimizar ni cortarle la cabeza a nadie subiéndole a un estrado para acusarlo ni esto tampoco tiene un tono acusatorio simplemente estamos revisando lo que ocurrió en un hecho tan importante para la historia política del país que nos cambió la vida a todos a todos nos cambió la vida una cosa que yo quería acotar antes de cerrar es que me llama profundamente la atención que un tema como este de la historia de Venezuela historia contemporánea este no sea tan no sea realmente no cause la necesidad de conocer cosas en una gran cantidad de personas yo yo te voy a ser sincero y te voy a decir que hice una campaña de promoción de estos conversatorios entre yo tengo más de 1500 seguidores en facebook y y a todos si no a todos a casi todos les mandé por messenger una 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 invitación o sea diciéndoles mira esto va a ocurrir en los días tales y tales y te invito cordialmente para que te incorpores a esta a esta iniciativa de la asociación de los pañuelos peines corta uña y al proyecto de investigación de historia de la facultad de ciencia política porque realmente como tú acabas de decir esto es una cuestión importantísima para el devenir de nuestros hijos y nuestros nietos y fíjate que no ha habido tanta gente que acuda al llamado esto me pone a pensar muchísimo a mí en el sentido de que oye a lo mejor estamos con aquella tañida frase de estamos orando en el mar o que es lo que está sucediendo bueno yo creo que yo tengo yo tengo opinión distinta Antonio perdona yo creo que el hecho de que ellos saben que que se va a colocar en youtube entonces viene la facilidad ah no yo lo veo mañana yo estoy seguro mi admirante estoy seguro no 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 yo estoy seguro que lo van a ver después entonces yo sugiero mira no lo coloquemos a ver si la gente entra o no entra porque el conversatorio mío ya tiene más de 700 entradas ah bueno bueno ojalá sea así no porque me interese no porque me interese que la gente conozca mi opinión sino porque es un tema que realmente es importante no solamente para para nuestra familia y nuestros hijos sino para lo que podría ser el futuro de nuestro país así es eso lo representa estoy de acuerdo con lo que dice fernando la comodidad como saben que esto lo vamos a subir a youtube en el canal están esperando precisamente para verlo sobre todo por porque es un es una actividad bueno ya ya vamos a cumplir las dos horas y media entonces lo ven desde la comodidad de la cama bien instalado del catre desde el catre el catre no se sabe si es el catre oficial o el catre oficioso pero en todo caso en el catre bueno ahora sí ahora sí cerramos muchas gracias nuevamente y muy buenas tardes a todos hasta una nueva oportunidad gracias gracias Antonio un placer Fernando un gusto saludarte hasta luego no me olvidaste gracias adiós